Ayer, miércoles, el director deportivo del equipo Bayern de Múnich de la Bundesliga en Alemania, Hassan Saljamiksik, conversó con Robert Lewandowski, quien desea abandonar el club bávaro para reafirmarle al goleador polaco que deberá cumplir su contrato que expira en junio del año 2023. Hasta el momento, el equipo del Barcelona ha mostrado gran interés de ofrecerle al equipo bávaro, 32 millones de libras esterlinas, o sea, unos 34.3 millones de euros por la transferencia del veterano jugador polaco. En cuanto a la gran final de la NBA, señores, ya el equipo de los Celtics gana la serie 2-1. Anoche, el Boston derrotó a Golden State, en Boston, 116 por 100. Bueno, aquí el equipo de Golden State contó con 31 puntos de Stephen Curry. Brown fue líder por el equipo del Boston con 27 cartones. El próximo partido, el cuarto, se efectuará este viernes 10 de junio, mañana, en Boston. y el partido número 5 debe realizarse el lunes de la próxima semana en San Francisco. Golden State recibiendo el equipo de Boston. Reitero, el Boston gana la gran final 2-1. En las grandes ligas de este béisbol, el equipo de los Yankees archivó hasta anoche siete éxitos en forma consecutiva. Sin embargo, el zurdo cubano Néstor Cortés no se presentó en su mejor forma. En 4-1 tercio le anotaron cuatro garras limpias en el triunfo del Minnesota 8-1 ante los Yankees. La efectividad de Cortés aumentó a 1.96 y ya no es líder en las grandes ligas. Perdió su segundo encuentro con cinco derrotas y da por vida acumula 12 triunfos y siete fracasos. En los otros partidos, Gurriel Jr. se fue de 4-1. El Toronto perdió ante el Kansas City ocho carreras por cuatro. Arizona dispuso al Cincinnati siete por cero. Aquí el Mora Jr. conectó al menos un sencillo por el equipo de el Cincinnati. Jordan Álvarez muy bien anoche se fue de 4-3. Dos impulsadas una anotada batea 2-99 pero su equipo en Houston sucumbió ante el Seattle seis por tres. Julio Gurriel de 4-1 batea para 216. El dominicano Sandy Alcántara anoche lanzó tremendo partido nueve entradas pero no pudo lograr la victoria. De todas formas los Marlins ganó extra y en diez entradas dos por una. Ante Washington Jorge Soler el habanero de 3-2 aumentó a 2-28 como tercero en el orden al bate por los Marlins. Johan Oviedo lanzó dos y dos tercios le hicieron una carrera en la derrota de su equipo el San Luis 11 por 3 ante Tampa por la selección de acá de la Florida el pinareño Randy Rosarena muy bien de 5-3 cuatro impulsadas una anotada disparó un doble su número 13 impulsó cuatro llegó a 28 y Yandy Díaz de 3-1 el día clareño con una carrera anotada batea 2-2 81 el Atlanta 13 por 2 al Oakland Guillermo Red y el Yu Murino de 1-0 bajó a 137 José Adoles García se fue 4-2 aumentó a 2-25 para su equipo de Texas sucumbió entre el Cleveland 4-0 y los Dodgers derrotó a los Nadias Blancas 4-1 Luis Robre Moirán de 3-0 Pito Abreu de 4-0 y Joan Moncada de 4-0 tanto Grandal de los cubanos sacó la cara con al menos un sencillo en cuatro turnos salvaje Nick Castellanos se fue de 5-1 Philadelphia dispuso 10-0 del equipo de los cerveceros de Milwaukee Nuevo Kiki Hernández Luis Obrito Martínez se fue de 3-0 el Boston derrotó 1-0 al equipo de Los Angelinos que perdió su encuentro número 14 en forma consecutiva la Candelita Iglesias de 4-0 a 305 su equipo del Colorado sucumbió ante el San Francisco dos carras por una los líderes en las grandes ligas en la liga americana los Yankees Minnesota y Houston y en la nacional los Mechs de Nueva York Cerveceros de Milwaukee y los Dodgers de Los Ángeles hoy jueves 11 partidos no lanzará ningún cubano y mañana viernes tampoco ningún cubano en la lomita por las grandes ligas de fútbol la selección ecuatoriana de fútbol va para el mundial de Qatar este noviembre ya es oficial había teníamos una polémica porque Chile había alegado o acusado a Ecuador de utilizar a un colombiano en su alineación y es verdad que Bayron Castillo nació en Colombia pero según la selección ecuatoriana es nacionalizado ecuatoriano la FIFA le había advierto un expediente ok a Ecuador y hasta hace literalmente 24 horas no sabíamos si la FIFA iba a castigar a Ecuador y la iba a marginar del mundial pero ya es oficial la selección ecuatoriana va a la copa mundial de fútbol Chile perdió la posibilidad de claro como se quedó fuera quería ver si este muchacho que había nacido en Colombia era elegible para jugar los partidos de clasificatorios pero si Bayron Castillo es ciudadano ecuatoriano recuerden que la FIFA tiene de los mejores abogados de Europa y los mejores investigadores así que cuando la FIFA te abre un expediente damas y caballeros hay que defenderse bien y hay que comprobar todo bien así que si Ecuador va al mundial ahora si Stephen Curry dijo en una conferencia de prensa que él va a jugar para los guerreros de Golden State esta noche en el cuarto juego de la serie la única pregunta es si va a jugar 10 minutos o 40 minutos porque la diferencia es muy pero muy grande para el equipo de los guerreros de Golden State que se ven abajo dos juegos a uno en la serie contra los Celtas de Boston y el partido se va a efectuar en Massachusetts esta noche y es sumamente importante para los guerreros de Golden State que Stephen Curry juegue 40 minutos yo personalmente no creo que pueda jugar los 40 minutos él dice él solamente dijo en la conferencia de prensa que va a jugar los médicos dijeron que va a jugar pero si juega 10 minuticos no es suficiente muy bien ahora pasamos a la Liga de Naciones de la CONCACAF anoche Cuba derrotó de visita 2 por 0 Antigua y Barbuda tiene dos victorias y una derrota con goles de Onel Hernández que juega en Inglaterra en el minuto 83 y Luis Paradella en el minuto 16 eso significa que ya desde ahora la selección cubana de Balompié se está de una manera u otra está calentando para el Mundial del 2026 para las rondas clasificatorias está mejorando mucho tiene que mejorar aún más si espera clasificar al Mundial de cualquier manera en esta Liga de Naciones de la CONCACAF tiene dos victorias y solamente una derrota otros partidos de ayer Panamá aplastó 5 por 0 a Martinique y Canadá 4 por 0 a Curaçao mientras tanto en la Liga Europea de Naciones España derrotó 1 por 0 a Suiza pero el problema que tiene España es que Portugal derrotó 2 por 0 a la República Checa y continúa invicta al frente del grupo todavía faltan tres partidos más pero de cualquier manera y todavía España tiene que jugar en Portugal contra los portugueses Noruega empató con Eslovenia 0 a 0 y Serbia derrotó a Suecia 1 por 0 esta tarde en la Liga de Naciones de la UEFA Austria en casa contra Francia ese partido en Viena a las 2 y 45 y Dinamarca recibe a Croacia los actuales subcampeones mundiales Bahamas contra Nicaragua República Dominicana contra Guatemala y Estados Unidos contra Granada en la CONCACAF Liga de Naciones ahora sí en el béisbol de las grandes ligas me gustaría hablar de Raizel Iglesias porque este este taponero cubano del equipo de los angelinos de Anaheim se está recuperando de una paliza que le pegaron la semana pasada pero se está recuperando muy bien esta madrugada logró su rescate número 12 para el equipo de los angelinos lanzó un inning perfecto ponchó a 2 2 bateadores de los 3 que vio tiene efectividad un poquito alta de 4.43 y su equipo derrotó a los medias rojas de Boston 5 por 2 el japonés Shohei Otani fue el abridor de ese partido para el equipo de los angelinos 7 entradas 4 hits 1 carrera 2 boletos y ponchó a 6 pero me gusta ver que el cubano Raizel Iglesias se haya recuperado y de qué manera porque no es cualquiera cuando te dan una paliza histórica no es cualquiera y te zumban 5, 6, 7 carreras limpias en solamente una entrada no es cualquiera el que puede recuperarse en una semana pero Raizel Iglesias lo logró mientras tanto con 4 cubanos en su alineación los medias blancas de Chicago aún así se las arreglaron para perder contra los Dodgers de Los Ángeles ayer 11 carreras 11 carreras por 9 y el fallo fue que ninguno de los cubanos Luis Robert un imparable en 5 turnos al bate una carrera José Abreu anotó 2 carreras gracias a 3 boletos pero Joan Moncada todavía está bateando 136 y Yasmani Grandal está bateando 167 un juez federal ordenó el viernes suspender de manera indefinida las corridas de toros en la Plaza México la más grande del mundo con capacidad para 50.000 espectadores la Asociación Civil Justicia Justa presentó una demanda contra los reglamentos que permiten la tauromaquia en la Ciudad de México las corridas y novilladas serán diferidas mientras continúa la defensa legal para el próximo 2 de julio en los alrededores de la Plaza México estaba programada la primera pamplonada en la capital mexicana tradición española en la que se cierran calles y sueltan toros para lidiarlos la decisión aún puede ser impugnada aunque el tribunal podría tardar varios meses en decidir sobre esos recursos distintas organizaciones civiles han presentado acciones legales para que se prohíban las corridas una tradición de 500 años en México en diciembre pasado el Congreso capitalino se pronunció a favor de prohibir la fiesta brava pero falta una votación en el pleno para que la medida quede en firme en tanto el legislativo abrió un diálogo con los implicados los impulsores de la prohibición reclaman que la ley trata a los toros como objetos e ignora el sufrimiento animal en tanto los taurinos reivindican la tradición y el valor económico de la industria que en 2018 movió 343 millones de dólares creando unos 80 mil empleos directos y 146 mil indirectos en México 5 de 32 estados han prohibido los espectáculos los taurinos hoy lunes va a continuar la temporada regular de las grandes ligas de béisbol y solamente veremos en acción de los cubanos a un cubano americano Alec Manoa buscando hoy lunes su victoria número 8 de la temporada ayer Justin Berlander llegó a 8 éxitos en el triunfo del Houston pero bueno Manuel cubano americano estará buscando hoy su éxito número 8 este año tiene efectividad de 1.81 y da por vida acumula en el Toronto en dos temporadas 16 victorias con solamente 3 derrotas y efectividad de 2.68 Alec estará avanzando hoy lunes a las 7 y 7 de la noche de Cuba por el Toronto en Toronto ante los Orioles de Baltimore y tras los resultados en la jornada de ayer domingo en las grandes ligas de béisbol en la liga americana los yankees barriló la serie contra los cachorros y bueno se mantiene viento en popa y a toda vela ocupa el primer lugar en la división del este de la liga americana con 44 victorias y 16 derrotas y 16 derrotas después aparecen Toronto Tampa Boston y el Baltimore en la división central Minnesota es líder escoltado por Cleveland los media blanca de Chicago Detroit y el Kansas City y por el oeste Boston que no al menos ayer domingo su partido contra los Marlins sigue en primer lugar seguido por los angelinos así como Texas Seattle y el Oakland en cuanto a la liga nacional los mechs sigue en primer lugar en el este seguido por Atlanta el actual campeón de la serie mundial Philadelphia los Marlins de Miami y Washington por la división central San Luis está en primer lugar pese a que ya el domingo perdió contra el equipo del Cincy siguen Milwaukee Pittsburgh los cachorros y el Cincinnati y por último los Dodgers de Los Ángeles están ahí en el 1-2 con San Diego seguido por San Francisco Arizona y los Rockies de Colorado por otra parte quiero señalar que la selección española asaltó el liderato del grupo 2 de la liga A de la liga de las naciones con un triunfo ayer domingo en la Rosaleda ante la República Checa con goles de Carlos Soler y Pablo Sarabia y aprovechó esta victoria de 2-0 el tropiezo de Portugal que cayó en su visita a Suiza España cerró el ciclo de 4 partidos con su segundo triunfo consecutivo sin encajar goles corrigió los dos empates ante Portugal en Sevilla y República Checa en Praga con los que inició la tercera edición de la liga de naciones con las victorias ante Suiza y los checos en un estadio la Rosaleda completamente lleno a propósito ayer domingo en esta liga de las naciones Irlanda derrotó o sea Irlanda empató con Chipre a dos goles Georgia 0-0 con Bulgaria Macedonia del Norte derrotó 4-0 a Gibraltar Noruega 3-2 a Suecia Kosovo perdió ante Grecia 2-0 Malta le ganó a San Marino un gol por cero Serbia 2-2 con Slovenia el éxito de España ante la República Checa y bueno el triunfo de Suiza un gol por cero ante el equipo de Portugal por último hoy miércoles se renuncia la gran final de la temporada de la NBA entre los guerreros recibirán allá en San Francisco en su casa al equipo de los Celtics de Boston con la serie igualada a dos victorias por bando en el partido anterior este último viernes 10 de junio bueno el equipo de los guerreros le ganó al Boston 107 hasta 97 puntos con Stephen Curry quien anotó 43 puntos por 23 Jason Tyro Los cinco cambios en el fútbol llegaron para quedarse el sistema que aumentó de 3 a 5 las sustituciones por equipo pero con un máximo de tres interrupciones de juego fue validado definitivamente el lunes por el organismo garante de las reglas de este deporte Los cinco cambios que fue una regla temporal que se introdujo debido al coronavirus fue apoyada por muchas muchas partes interesadas en todo el mundo por lo que ahora se ha convertido en una regla permanente El presidente de la FIFA también se refirió a la evaluación de la detección semiautomática del fuera de juego que la FIFA se plantea utilizar en el Mundial de Qatar Lo probamos en el Mundial de Clubes y en la Copa Árabe y hasta ahora estamos muy satisfechos así que nuestros expertos lo están estudiando antes de tomar una decisión sobre si se utilizará en el Mundial o no Este sistema de seguimiento óptico en respaldo al videoarbitraje se apoya en cámaras que sirven para la retransmisión televisiva así como en otras específicas que dan la posición exacta de los jugadores en el terreno de juego Esto ofrece a los árbitros informaciones precisas y rápidas Una vez tomada la decisión esta tecnología basada en la inteligencia artificial transforma las imágenes en una animación en 3D que puede ser mostrada en los videomarcadores de los estados Van a venir nuevas reuniones seguramente no hay duda de eso y estamos satisfechos De muy positiva catalogó la dirección de la Asociación de Peloteros Cubanos Profesionales la reunión con el alto mando de Grandes Ligas que tuvo lugar este lunes en Nueva York Definitivamente después del juego de las estrellas De acuerdo a Mario Fernández presidente de la asociación el comisionado Rod Manfred entendió la gran oportunidad de negocios que representa el proyecto iluminado por estrellas cubanas que de manera independiente y libre se desempeñan en el circuito profesional estadounidense y de otros países como México y Corea del Sur Fue una reunión muy buena muy cordial creo que todos los que fuimos salimos muy satisfechos de lo que vivimos allí nos reunimos con las tres más altas autoridades de Major League Baseball el señor Manfred se comprometió con nosotros en así sus palabras textuales fueron en crear el escenario para mostrar el talento cubano por su lado el vocero de la asociación Jorge Morejón consideró que solo el hecho de que Manfred dedique poco más de una hora para escuchar y exponer sus inquietudes sobre la iniciativa ya es un paso de tremendo avance el hecho que nos haya recibido la plana mayor de las Grandes Ligas junto con Ron Manfred el comisionado es una muestra de cuán serio nos están tomando y cuán serio es el trabajo que estamos haciendo Santiago Alpizar jefe del equipo de abogados de la asociación admitió que aún queda un largo trecho por recorrer y obstáculos a vencer al menos las Grandes Ligas no se oponen a nuestro proyecto sino todo lo contrario creemos que nos van a dar todo el apoyo y el soporte que sea posible dentro de los términos y limitaciones que tiene dentro del sistema de contratación actual de Grandes Ligas y tenemos básicamente ya el espaldarazo de las Grandes Ligas para nuestro proyecto y también de la unión de peloteros profesionales aquí en los Estados Unidos la reunión que vamos a tener el encuentro se materializó gracias a las gestiones del ex pelotero cubano de Grandes Ligas Yonder Alonso que trabaja actualmente en la cadena MLB y funge como coordinador entre las partes falta mucho trabajo esto Roma no se construyó en un día ahora mismo no podemos dar muchos detalles de lo que ocurrió en la reunión salimos de ahí con un compromiso importante que en su momento será anunciado pero hay que seguir explorando avenidas explorando obstáculos que también tiene este proyecto y que ya las Grandes Ligas lo conocen y ellos van a trabajar con nosotros para buscar esas avenidas y superar esos obstáculos en la arena internacional donde tenemos el gran problema que es el obstáculo fundamental que es la confederación mundial de béisbol y softball cuya sede está en Suiza y su presidente es el señor Ricardo Fracari y ha estado en Cuba precisamente esta organización no nos ha respondido hasta ahora en los requerimientos que hemos hecho para protocolizar nuestra membresía como una asociación independiente ante esta organización para crear nuestro propio equipo y hacer las representaciones que debamos en la alternativa de que la Federación Cubana de Béisbol no es la que representa a los cubanos a los jugadores profesionales cubanos participaron además Dan Halen jefe del equipo legal de Grandes Ligas y Noah Gardner director de ingresos de la mencionada organización la semana que viene va a haber una reunión importante en Grandes Ligas donde uno de los temas con los dueños de las organizaciones uno de los temas que se va a tratar el clásico en general varios peloteros cubanos en activo y retirados también intervinieron mediante videoconferencia en su momento si se convocaron una rueda de prensa con todos los medios y yo espero que sea un anuncio muy grande desde su lanzamiento la iniciativa ha suscitado críticas por parte de La Habana que la tacha de provocación un placer gracias por esto en cuanto a la NBA la liga profesional de baloncesto de Estados Unidos este lunes señores el equipo de los guerreros jugando en su casa derrotó 104 puntos por 94 al quinteto de Boston y de esa forma gana la serie 3-2 muchos opinan de que pudiera terminar la gran final de la NBA tan pronto como este jueves 16 de junio con el partido número 6 precisamente en la ciudad de Boston anoche el hombre grande de la ofensiva por el equipo ganador indudablemente fue Wiggins quien anotó 26 puntos ayudó a Stephen Curry quien solamente terminó con 16 cartones por el quinteto de Boston Jason Taylor fue el máximo notador con total de 27 puntos un quinteto que falló muchos tiros de triple así que gran exhibición en general de los jugadores del equipo de los guerreros allá en San Francisco en cuanto al fútbol retomando el tema del más universal de los deportes en la liga de las naciones de la UEFA en esta jornada de ayer lunes Australia avanzó al campeonato mundial de fútbol al derrotar en gran partido en tiro de penales 5-4 al equipo de Perú pero hoy hoy martes el equipo de Costa Rica tratará de avanzar a el próximo campeonato mundial de fútbol esperamos grandes cosas del equipo Tico Zayistán derrotó a Eslovaquia dos goles por uno y Azerbaiyán superó 2-0 al equipo de Bielorrusia también esta jornada Dinamarca derrotó 2-0 a Austria Francia perdió ante Croacia un gol por cero 2-2 el partido entre Islandia e Israel en tanto en la CONCACAF la Liga de las Naciones el equipo de Trinidad y Tobago ganó su partido ante San Vicente y las Granadinas 4-1 Nicaragua derrotó a Bahamas 4-0 y Honduras 2-1 al equipo de Canadá hoy Haití contra Guyana Jamaica ante México y Estados Unidos que rivalizará contra el equipo de El Salvador en tanto en la Liga de las Naciones de la UEFA sobresaló los partidos entre Hungría ante Inglaterra Polonia frente a Bélgica y Ucránica jugará contra el equipo de Irlanda en las Grandes Ligas de Héisbol el equipo de Atlanta actual campeón de la Serie Mundial derrotó 9-5 a los Nacionales de Washington encuentro en el cual el cubano el matancero Yadil Hernández se fue de 4-2 con una impulsada a propósito Matanzas necesita una victoria para avanzar ya a la gran final de la Serie Cubana la Liga Cubana llegó a 24 carreras el Yumurino los Marlins perdió en extra inning 3-2 o sea en el noveno inning dejaron el campo al equipo de los Marlins ganó el Philadelphia 3-2 y aquí Nick Castellanos en noche perfecta de 1-1 Lourdes Gurria Jr. muy bien anoche 4-3 con una notada disparó su doble número 14 en el triunfo del Boston 11-1 éxito para el cubano Alex Manoa lanzó 6 entradas 7 ponches un hit y logró su octavo triunfo en la actual temporada de la MLB por su parte el equipo de Detroit perdió ante los medias blancas 9-5 y aquí hay que señalar de que Pito Abreu continúa muy bien disparó anoche dos conrones llegó a 9 impulsó 4 y fue el hombre grande de la ofensiva por los medias blancas Luis Robert Moirán el avileño guantanamero muy bien de 5-2 con cuna anotada y su carrera impulsada número 22 Pito ya tiene 28 y John Moncada 4-1 con una carrera anotada así mismo Nolan Hernado se fue de 4-0 en el éxito del San Luis 7-5 ante los Piratas de Pittsburgh y Texas que derrotó al Houston 5-3 José Adoli García el avileño de 4-1 con su carrera impulsada número 41 y bueno Jordan Álvarez muy bien el tunero de 4-2 llegó a 42 carreras impulsadas y Julie Gurriel de 4-0 en tanto el villaclareño Alegnis Díaz se fue de 1-0 en otro partido el equipo de San Diego dispuso de los cachorritos de Chicago 4-1 a Kierry Kossmer disparó su doble número 12 llegó a 28 carreras impulsadas Latinoamérica tendrá un representante más en el Mundial de Qatar Costa Rica superó el martes a Nueva Zelanda por 1-0 en el repechaje intercontinental disputado en la ciudad qatarí de Al Rayan y consiguió el último boleto para la Copa del Mundo que comenzará en noviembre los ticos se adelantaron temprano con un gol de Joel Campbell y mantuvieron la diferencia hasta el final con varias intervenciones de su arquero estrella de su arquero estrella Keylor Navas después de la Copa del Mundo de la Copa del Mundo de la Copa del Mundo hasta la Copa del Mundo hemos mostrado que dentro de las circunstancias que nos ha dado esta eliminatoria por todo lo vivido por todos los contratiempos que hemos tenido pues lógicamente había que hacer cosas sobre la marcha complicadas pero sin embargo creo que hemos respondido bien o sea que yo espero que cuando veamos el partido contra Alemania sea otro Costa Rica el que enfrente a un equipo tan fuerte Costa Rica compartirá el grupo E del mundial con Alemania España y Japón es la sexta clasificación del seleccionado centroamericano a una Copa del Mundo y la tercera de forma consecutiva yaste y y y y y y y y